Según los abogados, el Consejo de Defensa canó en su calidad de presidente del Consejo de Compras y Contrataciones de la Procuraduría durante la gestión de Jean-Alain Rodríguez, creó una red de amigos, familiares y personas cercanas a él y a sus empresas a las que le prometía una adjudicación a cambio del 20%. Este señor no puede quedar así. Solamente algunos grupos, algunos grupos de las plataformas, y eso hay que reconocerlo, esos grupos que tienen unos espacios diarios, se han pronunciado en contra de esta felonía que significa soslayar a este señor, pretendiendo presentarlo a través de videoconferencias. Cuando fue solicitado en la tradición, bajó el título de delincuente peligroso. Sacamos una muestra del estudio de la acusación, de cómo todas las personas identifican a esa persona como la persona a la cual se le entregó bienes del Estado. Los juristas explican que esos hallazgos fueron durante el estudio de las más de 12.000 páginas del expediente del caso Medusa. Nosotros revisamos las 2.600 páginas, nosotros trabajamos con todas, y en cada caso esto es el resultado. Nosotros estamos sacando y extrayendo. Esto genera, por ejemplo, 24 pruebas de defensa para demostrar esto, para demostrar que ahí no está Jean-Alain, para demostrar que en consecuencia tiene que ser excluido. También se refirieron a la diferencia entre Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso por la investigación al exministro de Hacienda Donald Guerrero. Un solo de esos, de los ilícitos, le da a Jean-Alain 20 años. Uno, ¿por qué tú tienes que poner hasta lo que no me corresponde? ¿Por qué le tienes que poner de canón a Jean-Alain? Los juristas del Consejo de Defensa del Exprocurador aseguraron que se encuentran trabajando en las 150.000 páginas de la acusación contra Jean-Alain Rodríguez, cuya audiencia preliminar está fijada para el 19 de diciembre. Roberto Brito, Informativos de Antillas.